Bienvenidos. Quiero compartir una información que considero importante para ustedes. Seguramente en algún momento dado ustedes van a requerir una constancia de participación a este evento. Para poder generar la constancia necesito que cumplan con dos requisitos. El primero, inscribirse por FIA. Y el segundo, haber participado en la charla o en el taller como mínimo el 80% del tiempo. Esos son simplemente los dos requisitos. Nosotros hemos diseñado desde la unidad de virtualización este instructivo para que ustedes paso a paso puedan hacer el proceso de inscripción. Paso 1, ingresan al portal. Paso 2, seleccionan servicios en línea. Paso 3, ubican FIA. Paso 4, realizan la preinscripción. Paso 5, se aseguran de capturar el número del formulario que les genera en el momento de generar una preinscripción. Paso 6, culminan la inscripción. Vamos a ver esto que les estoy diciendo rápidamente en el portal institucional de la Universidad de Quimera. Paso 1, ubíquese en servicios en línea. Es el botoncito cuarto que aparece al lado derecho en el portal institucional. Damos clic y él se va a la parte inferior donde aparece servicios en línea. Quiero recordarle que hay servicios en línea que son de acceso público y hay servicios en línea que son únicamente para un 15 años. PIA es el proceso de inscripción académica y podemos hacerlo por servicio público. Es decir, que no debemos loguearnos en ningún lado. Simplemente podemos acceder a él mediante este menú. Aquí está PIA. Vamos a dar clic. Y él nos va a llevar al entorno del sistema de información académico donde vamos a hacer el registro. Entonces, cargamos acá la preinscripción. Cargamos acá la pestaña de preinscripción. Empezamos a diligenciar los datos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Vamos a seleccionar el tipo de inscripción normal, modalidad educación continuada, estrategia mitológica presencial, cubrimiento a armenia. Y aquí ya empezamos a seleccionar el taller o la charla en el que estemos interesados. Acá vamos a seleccionar, por ejemplo, taller módulo institucional, cuestionarios. Una vez hayamos diligenciado esa primera parte, vamos a colocar nuestro tipo de identificación y el número de identificación. Damos clic en siguiente. Él nos va a generar, acuérdense, este número de formulario. Este número de formulario no se nos puede olvidar. Lo copiamos, damos clic en OK. Y ahora sí, procedemos con el segundo paso que es hacer la inscripción. Vamos a clic acá en inscripción. Él nos va a pedir el número de identificación. Vamos a dar el número de identificación. Y aquí vamos a colocar el número de formulario que él nos generó en la preinscripción. Por eso es importante que lo copie. Damos siguiente. Y aquí empiezan a generarnos unos datos. Como yo ya soy usuaria de SACA. Entonces ya me trae una información. Me trae la foto, que es la información general. Lo que tengo que hacer acá es darle siguiente y culminar el proceso de inscripción. Como ustedes ven, es muy sencillo. Es lo único que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos. Espero no haberles robado mucho tiempo. Le damos a terminar. Listo. Esos son los dos elementos que tenemos que tener presente aquí como día. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Ahora sí, vamos a proceder con la inscripción. Muchas gracias a todos. El Señor los bendiga. El Señor los bendiga.